Y esto va para toda mi casa, parejito compa, Astros del Durango Si no me quieres, no me sonrisa, si no me quieres, no me cascas, si quieres Si no me molesta, no me necesitas, no te puedo saber, no me llamo, no me llamo, no me llamo Si no me llamo, senor chiquito, oh mi hijito, que sepa que te gusto, oh si Si no me llamo, senor chiquito, oh mi hijito, que tu tambien me amas, ah si Si no te gusto no me dejes nada Que tu silencio te diga todo Pero si te gusto dame una amiga Que será la señal que basta Para saber que me amarás Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que sepa que te gusto, oh si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que tu también me amas, ah si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que sepa que te gusto, oh si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que tu también me amas, ah si Solo no es mi chiquita Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que sepa que te gusto, oh si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que tu también me amas, ah si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que sepa que te gusto, oh si Solo no es mi chiquita, oh mi hijita Que tu también me amas, ah si Que sepa que te gusto, oh mi hijita 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 Gracias por ver el video